¿Qué tenemos para hoy? Desfile de testigos en el caso de Lorenzo en Fiscalía. Alguien soltó la lengua. Somos a denos una llamada. ¿A Lorenzo? Que si sigue el desfile. Señores, oiga esto. Aparentemente hay una mujer que fue a testificar. Diga aparentemente. ¿Quién, Pedro? A Fiscalía sobre el caso del niño Lorenzo. Nosotros nos enteramos. Inmediatamente buscamos a nuestros abuesos para que nos dijera de quién se trataba. Señores, y para sorpresa de nosotros, se trata no de la novia. No, porque aparentemente, creo que en la radio habían dicho que hay gente que está yendo a testificar. Yo les voy a decir ahora quién es. Se trata de una amiga de Don William Marrero, que como todos ustedes saben, es la persona que mucha gente ha estado buscando para que dé declaraciones. Bueno, pues aparentemente las declaraciones en vez de él darlas a Fiscalía se las dio a ella y ella fue y soltó la lengua en Fiscalía y aparentemente contó todo lo que él le habría contado a ella. Si esto es así, una, digo yo ahora, podrían estar manipulando la información. Porque ahora yo vengo, le cuento a Jaro, Jaro lo cuenta para adelante, aquel lo cuenta para el frente, y entonces se tergiversa todo lo que pasó allí en aquella noche. Dos, o posiblemente, ella no es amiga y es novia, como muchos le están alegando, y aparentemente sí ella tiene algo que decir de parte de él. Ahora, si esto es así, yo le voy a pedir al secretario de Justicia, Don Guillermo Somoza, que nos diga cómo va la investigación, que me imagino que usted sabrá en qué punto estratégico ustedes se van a basar para darle la información al pueblo de Puerto Rico. Jaro, ¿qué tienes que decir sobre eso? La verdad es que este caso no deja de sorprendernos todos los días. Usted entra a Facebook y usted ve que alguna gente que es la minoría nos dice, van a seguir hablando de Lorenzo, pero es que la realidad es que esto ya se ha convertido casi en una novela diaria donde todos los días sale información. Ahora sale la novia del examante o el chillo o el que estuvo en la escena, porque hay tantas alegaciones que uno no sabe, y yo no quiero hacer otra cosa hoy que reiterarme, que yo creo que ya es hora que el Departamento de Justicia empiece a dar información sobre qué es lo que está pasando o por lo menos, si no quieren comprometerse con datos, decir en qué etapa de la investigación estamos, si estamos a tiempo de erradicar, si ya el caso está por cerrarse, pero la gente quiere saber qué es lo que está pasando. Papo, qué caso duro y difícil es este. Bien difícil. Quería añadir un dato con respecto a William Marrero, y es que hay personas que piensan que él fue retirado de sus funciones como tales en el Departamento de Migración o en la unidad investigativa que él trabaja. Él fue retirado de sus operaciones de campo, pero administrativamente está elaborando y está cobrando. Eso es lo que hace que la policía cuando nos castiga. Bueno, pero usted quiere saber qué está pasando con esta investigación, dónde está, en qué punto, se aclara, no se aclara. Hoy Somoza, secretario de Justicia, dice dónde está esta investigación. Gloria a Dios. Usted quiere, todo el mundo está pendiente de qué es lo que va a pasar con el caso del niño Lorenzo, pero Justicia, el secretario, Guillermo Somoza, tiene algo que decir. Hoy él se expresó a través de la emisora radial Noti1 y esto fue lo que dijo. Seguimos trabajando, como siempre hemos dicho, mañana, tarde y noche, no solamente en el caso de Lorenzo para poder someter cargos y sostenerlo más allá de dos razonables, sino en el caso de la remoción bajo la ley 177 y los servicios que proveen, donde el Departamento de Justicia, a través de la Procuradora de Familia, es una defensa judicial de ambas menores. Ya de conocer que Ciência Forense te entregó todos los informes con relación a las evidencias de este caso. ¿Cuándo se podría entonces ver esa erradicación de cargos? Bueno, cuando tengamos toda la prueba en la cual nos sintamos que podemos erradicar y sostener el caso más allá de dudas razonables en el juicio. Eso puede ser semana, un mes, porque ya casi dos meses de casos. Yo nunca me he puesto tiempo para erradicar ni en este caso ni en ningún caso. Todos los casos son prioridad en el Departamento de Justicia, para eso estamos trabajando y no nos vamos a permitir cometer ningún tipo ni en este ni en otro ningún tipo de error. Acuérdese que el caso de asesinato no prescribe. Gracias a Notiuno por ese audio con el Secretario de Justicia Guillermo Somoza. Saudi, ¿cómo tú interpretas lo que acaba de decir el Secretario? Es que yo veo, yo sé que el caso está difícil, la situación está bien técnica, pero Somoza, el problema aquí es el siguiente y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué este caso está siendo tratado de manera diferente a X o Y casos en este país? ¿Por qué ha tomado tanto, tanto y tanto tiempo? Muchos tienen teorías que podrían contestar esta pregunta, pero queríamos escuchar de usted como Secretario de Justicia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué este trato preferencial indirectamente hablando en el caso de Lorenzo? Harold, como ciudadano, ¿te convencen las expresiones del Secretario de Justicia en todo en este caso? No, parecía más un profesor de Ciencias Políticas 3101 explicándole a uno cuál es la función del procurador y lo que hace el secretario. Eso, toda la gente caída a la universidad lo conoce, o sea, a mí no me está diciendo usted nada nuevo porque eso yo lo aprendí en la universidad. Lo que yo lo entiendo, yo trabajé en una agencia de seguridad pública y cuando allí no teníamos los recursos, existen unas cosas que se llaman tax force, que cuando una investigación no sale y hay un momento que llega a un punto donde no hay salida, se buscan recursos de otros departamentos, esto es un caso que ha generado un gran interés público, yo no entiendo por qué el secretario si se siente que está lenta la cosa, no busca recursos del FBI, de tribunales, del NIE y se hace un grupo interagencial para resolver eso. Mire, usted parece que no sale a la calle, no hay un lugar donde yo no vaya que la gente no me pare para decirnos que por favor que no colguemos los guantes porque confían en que por lo menos en este programa estamos dando todos los días presión pública para que haya una respuesta, lo menos que yo hubiera esperado es que usted dijera no es que chotee quién es el arrestado ni quién fue el que le tiró al nene con un bloque, pero por lo menos que nos diga ya hemos recopilado toda la evidencia, ya tenemos identificadas unas personas, una información importante que nos daría en este caso a nosotros que representamos a la gente tranquilidad, usted sabe que lo que acabo de escuchar me parece que la investigación está detenida, que no hay nada que anunciar y que las cosas están bien malas para los que queremos una solución a este caso. Desde el abogado de Ametalí, el licenciado Carlos Sánchez, Zagardía, ahora el secretario de Justicia, todo el mundo parece que se ha puesto de acuerdo con una discreción y no se va entonces a hablar acerca de esto. Aparte de la discreción, como he dicho reiteradamente, es que aquí falta un buen labo y es que falta que alguien hable. Si ustedes recuerdan, otras personas jóvenes tal vez no lo recuerdan, el caso de Cerro Maravilla, era una conspiración entre policías que asesitaron a una persona y quién fue el que habló, nunca habló un policía hasta que explotó. Un código de silencio. ¿Y quién habló? Un taxista, Julio Ortiz Molina, que no había hablado antes porque la habían intimidado. Esa es la persona que abre la caja de Pandora para que después se supiera la verdad. Aquí es lo mismo. Hay unas personas que mantienen un silencio porque alguien tiene que saber. Allá habían adultos, habían personas en las horas que transcurrieron los hechos. Cuando uno hable, se va a saber todo. Oye, ¿qué es Pedro? Yo le tengo una pregunta al secretario de Justicia. Secretario, usted está deseoso que Ametalí y la señora Ana Cacho digan públicamente quién fue el responsable de esa muerte. Usted está esperando esa contestación a esa pregunta. Porque si usted quiere, yo le puedo dar la contestación a esa pregunta. Pero yo sé que lo que yo vaya a decir no tiene ninguna validez en este caso porque lo... Bueno, lo voy a dejar ahí. No voy a decir porque... Papu. No quiero... Bueno, y siguiendo esa misma línea, mucha gente se pregunta el porqué de la relación del licenciado Sanaldía con Ana Cacho. Y unos piensan que Ana Cacho lo contrata por su expertise y por ser un ex secretario de Justicia. Y otros pueden pensar también que es por las relaciones que haya podido tener con el gobierno por haber sido secretario de Justicia y porque se conoce mucha gente las esferas de poder. Pues algunas personas pueden cuestionar eso y decir, bueno, no se fue muy bien, quedaron esos vínculos maltrechos cuando sale como secretario de Justicia. Pues nosotros tenemos información que no es así que el ex secretario de Justicia mantiene todavía muy buenas relaciones con el gobierno y eso se demuestra en unos contratos que han llegado a nuestra producción que constan de lo siguiente. Por ejemplo, vamos a mencionar tres contratos que expiran el 30 de junio. Este mes. Uno de cuatro meses por 20 mil dólares con la cámara. Uno de cuatro meses por 12 mil 750 dólares por la cámara y uno por tres meses por 16 mil dólares por la Junta de Caridad Ambiental. Esto no es ningún delito ni esto es una práctica bastante común. Pero si lo que deja claramente establecido es que el licenciado Zagaldía todavía goza de la simpatía y de una relación muy estrecha con personas en los círculos de poder de este país y que en cierta medida pudieran algunos pensar que aparte del expertise del expertise como criminalista mantiene unos vínculos que pudieran ayudar con todo el PC entre comillas alegadamente digo yo una investigación.